El sapo de tres patas para atraer suerte y dinero. El sapo con moneda atrae la abundancia, riqueza, suerte y prosperidad en la casa o en el negocio para el dueño y sus moradores. Siempre este sapo se representa sentado en un montón de monedas y barras de oro y en su cabeza usa las siete estrellas de la buena fortuna junto a un pequeño pacua para proteger de energías que estancan el flujo de buena suerte para la casa. Muchos sapos traen incrustadas piedras preciosas para incrementar la riqueza y la suerte. El sapo carga una moneda en su boca y en su espalda lleva una cuerda que sostiene seis monedas de oro en cada lado, las cuales indican que entregará dinero y éxito a su propietario. Sus tres patas forman un triángulo que simboliza la energía del universo y la moneda que lleva en su boca denota que todo el dinero que se salga de la casa va a regresar rápido. Es importante tener en cuenta que no hay que remover la moneda de su boca y que si ésta llegara a caerse hay que volverla a pegar tantas veces como sea necesario. Si la moneda que se le coloca en la boca es de plata significa que traerá dinero. Si le colocamos una moneda de oro significa una gran fortuna para la casa. Los sapos de color verde son utilizados para atraer la prosperidad a un negocio y los sapos dorados para atraer el dinero. Los sapos sólo pueden ser tocados por sus dueños, nadie más que ellos pueden tocarlo. La leyenda cuenta que el sapo disfruta contemplando la prosperidad de los hombres, es por eso que sale todas las noches a recolectar monedas para su dueño. Dicen que cierto día el sapo de la abundancia salió de su charca atraído por unas monedas de oro que el inmortal Liu Hai, un antiguo y muy reconocido mago, puso fuera de su estanque para atraer al sapo. A partir de ese hecho, consecuentemente, el sapo trajo prosperidad y buena fortuna a su comunidad y fue enviado a distribuir oro y piedras preciosas a los aldeanos. Desde entonces, el sapo de tres patas fue honrado y respetado como aquel que trae la abundancia, la prosperidad y la seguridad. ¿Cómo y dónde se coloca el sapo de la suerte? Como tiene que salir todas las noches a recolectar, es muy beneficioso colocarlo cerca de la puerta, mirando hacia la puerta de entrada, siempre en diagonal y nunca en forma directa enfrentándola. Si lo enfrentamos el sapo sale, pero no vuelve con las monedas. Es mejor colocarlo a una altura baja y no alta para facilitar su salida y entrada a la casa. Si lo colocamos muy alto, puede que no pueda saltar y con ello no cumplir con su misión. Una buena orientación para ubicarlos al sapo de la suerte es en el living de la casa. En los negocios es muy bueno colocarlos cerca de la caja registradora y en las oficinas es situado cerca de la puerta o sobre el escritorio del dueño. No puede colocarse en los dormitorios, baños o cocinas, ni frente a un espejo, ya que esto puede provocar que cause el efecto invertido y atraiga lo contrario. En muchas culturas asiáticas, el sapo representa el lado yin de la naturaleza. Simboliza la luna y puede traer sanidad y prosperidad. El sapo del dinero o fortuna, llamada chanchu en chino, es un canal particularmente eficaz para la transferencia de la buena fortuna y prosperidad. El sapo del dinero, en realidad es un sapo de tres patas, generalmente tiene una moneda en su boca y tiene una serie de monedas a sus patas. El sapo que representa el flujo de la riqueza, el dinero y la suerte. Debe ser colocada frente a la entrada principal. El sapo en una tienda se debe colocar prominente cerca de la caja registradora frente a la entrada. Se dice que el sapo que viven en su jardín atrae la buena suerte a su hogar y familia. El sapo del dinero atraerá siempre fortuna y prosperidad económica. Muy bien, antes de terminar con el video, me gustaría saber de qué país miras mis videos, házmelo saber para mandarte corazones en los comentarios. Muchas gracias por dar me gusta al video y compartir. No olvides activar la campanita para ver todos los videos. Me despido deseándoles siempre mucha salud y bendiciones para todos. Hasta luego mis queridos amigos y amigas.